Hola a todos, aquí un poco reflexionando sobre el fin de año, cierre de año mañana, así que les voy a dar un par de updates, uno por el lado de Perú Mix y otro por el lado personal sobre estos canales de contenido que tanto me gustan. Primero, muy contento, el cierre de año de Perú Mix, cerramos diciembre y cerramos el 2022 con dos nuevas franquicias ingresando a dos nuevos territorios, ingresamos a Ciudad de Panamá, estamos vísperas a abrir pronto, también ingresamos muy importante a la ciudad de New Jersey, Estados Unidos con nuestro primer formato de restaurante físico en Estados Unidos, algo que venimos preparándonos más de dos años, certificaciones y todo para poder franquiciar en Estados Unidos y que gracias a estos grandes franquiciados y estos grandes aliados hemos podido dar ese paso y estaremos pronto abriendo en New Jersey, así que atentos. En paralelo, a pesar de que ha sido un año lleno de retos, 2022 ha sido un año aún difícil porque, a ver, luego de salir de dos años de pandemia, que a pesar que nos reinventamos y nos pasamos a los formatos digitales, aún así fue un año de supervivencia, recién el 2022 pudimos un poco tratar de alinearnos y el 2023 por fin va a ser el primer año, después de tres años, de poder avanzar mirando hacia adelante sin perder tiempo y con toda. Entonces, gracias al grupo de franquiciados y a todo el equipo de Perumix y a todos los que nos siguen por todo el trabajo que se hace y por guerrearla con nosotros. Por otro lado, en el lado ya personal, gracias a todos los que me siguen, gracias a todos los que siguen el canal y siguen el contenido, saben que es algo que disfruto mucho compartir todo el know-how que tengo yo en gastronomía y emprendimiento. A ver, llevo más de 11 años en gastronomía y 20 años emprendiendo en distintos países y me gusta mucho compartir todo eso con ustedes, ya sea en los canales, a los que forman parte de la academia, tenemos contenidos muy buenos que se vienen, también a los que están en el grupo de Telegram, a los que participan de los webinars, a todos en realidad, muchas gracias. A todos ustedes que siguen este canal, les agradezco muchísimo y espero que puedan seguir aprendiendo este mundo de negocios gastronómicos, que al final lo que busco yo es compartir lo que hago en el día a día y transmitírselos a ustedes. Esa es al final la idea y eso es lo que al final me llena y lo que disfruto. También contento de que estamos operando en España, ingresamos con una pequeña franquicia de la mano de una gran empresa y esperamos que en el 2023 eso comience a dar más frutos. Así que reflexión, piensen a largo plazo, tengan mucha paciencia, creo que es algo que a nosotros nos ha caracterizado siempre tener una visión a largo plazo y hablo de años, porque la pandemia y sobre todo el sector astronómico es un sector que avanza relativamente lento. Entonces uno no se puede desesperar, uno tiene que implementar cambios, no quedarse quieto, esa es la clave. Siempre estar atento a adaptarse y moverse y tratar de ir solucionando y creciendo y poco a poco se van dando las cosas. Lo importante es mantenerse ahí firmes, no tirar la toalla y seguir avanzando. Esperamos que este 2023 nos permita recuperar el rumbo que teníamos antes de la pandemia, seguir avanzando y en estos canales donde comparto contenidos, compartirles el triple contenidos. Esa es la meta, así que feliz año, feliz 2023, reciban el año, disfruten, pero ya saben, tampoco pierdan tiempo, actívense lo más rápido que puedan y hagamos de este nuevo año lo mejor posible. Demostrémosle a todos que podemos lograr cosas y los que quieran emprender, emprendan. Necesitamos hoy mucho emprendimiento, necesitamos mover el mercado en todos los países y al final los emprendedores somos los que estamos ahí, siempre moviendo los mercados hacia adelante. Así que, con todas, sin miedo, chau, feliz año.